Bueno chicos, aquí estamos otra vez con Lulu, Lulu Jungla, otro Rastu Droll He pillado a Lulu, no solo Jungla, sino Lulu Jungla más AD, ojito al dato, que soy AD Nada de AP, no como Anivia, que la cogimos ayer, ya sabéis de AP Bueno, vamos a ver que tal nos sale la partida La primera vez que juego con Lulu Jungla, falta decirlo Hay gente que no está comprendiendo la esencia de este Rastu Troll, yo os lo explico El Rastu Troll es que hay gente que me está pidiendo Riven Jungla, Fiora Jungla Esos no son trolls, yo estoy cogiendo cosas que supuestamente no deberían ser viables para jugar en el juego Como Heimer Demon Jungla, Anivia Jungla, Lulu Jungla, todas estas cosas que estoy cogiendo AniADC, que es el más claro ejemplo, la esencia es trolear, por decirlo de alguna manera Pero no trolear, trolear, de decir, va, voy a trolear, me voy a reír y voy a hacer, no, no, trolear Y además conseguir una buena puntuación O sea, ahí está el tema, ¿vale? Entonces, eso es lo que estoy intentando Casi siempre me sale, la verdad Parece que esto de ser Jungler, pues Me da, pues, cierta experiencia para manejar cualquier personaje Y bueno, vamos a jugar a Lulu, la he cogido a D, ahí la tenéis Empezamos con cuchillo, 5 mociones, la Catarina, ¿qué coño hace? Voy a empezar poniéndome la E, estaba leyendo un poco las habilidades por encima La E, que es un escudo que pone a Lulu A ver si Darius me quiere ayudar A ver cómo funciona esto También deciros que el Rock to Platinum Aunque le tengo un poco parado, no os preocupéis que lo vamos a hacer Lo que pasa es que ahora estoy con The Last of Us Estoy con State of Decay Y solamente tengo tiempo para jugar una partida corriendo ahí al League of Legends Hasta que acabe el The Last of Us No os preocupéis que cuando acabemos el The Last of Us Prácticamente no habrá ningún juego Así que subir Me podré centrar un poco en el League of Legends Y subiré juegos, pues, eh... Creo que sale el Death Pool No sé si recordáis el Death Pool, el del superhéroe este Creo que sale pronto, el 28, ¿vale? Intentaré tenerlo para el 26 o por ahí, a ver si me llega ¡Mierda! Tiene el Red Vamos a por Black Y cuando se centra un poco más el tema Me acabe el The Last of Us Y me acabe el State of Decay Yo creo que ya Le vamos a dar muchísimo más al Platinum Hasta subir a Platinum Que es la idea No jodas que no se muere tú ¡Venga, tío! Voy, al loro que voy Me cago en la leche Y no me he puesto el escudo Mira que soy subnormal Bueno, da igual, el escudo no me iba a... Sí, sí, me iba a salvar, joder ¡Oh! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué mal empezamos, por Dios! Bueno, pues nada Empezamos... De puta madre He sido tonto, bueno, me he tirado el escudo Pero claro, es que no... No, no... No estoy acostumbrado a jugar a este personaje Y me he olvidado del escudo, tío Me he acordado cuando he muerto Bueno, vamos a por Red Como digo, no os preocupéis Que al Rat Platinum le vamos a subir Hasta que subamos a Platinum Vaya, que no os preocupéis Y luego, pues, si subimos a Platinum Supongo que haré un Rat to Diamond ¿Vale? Pero ahora mismo Viene Lee por aquí, tío Mírale, 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 mírale Es que lo he visto en el guard Y como voy para allá ¡Mira aquí! Bastardo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me jodas! ¿Y estos dos? ¡Tres y Blitz abajo, tú! ¿Dónde van estos dos? ¿El team te meto mano o qué? Muero, 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 muero ¡Uuuh! Me cago en la puta que viene en pie, tío ¡Ole flash que ha tirado el 3, chaval! Darle, darle al Lee ¡Por Dios! ¿No le veis? Que tiene W Bien, 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 bien Bueno, no ha salido tan mal Y empezaba como el culo, tío Ay, bueno Como estaba comentando Que no me dejan decir Que al Rat to Platinum le vamos a cagar Que no os preocupéis Simplemente dejarme un poco de tiempo Para que Que termine The Last of Us ¿Vale? Termine State of Decay Que también le queda poquito Y en cuanto acabe esos dos Me pongo Me pongo con Rat to Platinum A la toma por culo, Darius Mientras, pues me viene bastante mejor El Rat to Troll este Porque estoy Juego una partidita Troleo un poco Nos reímos todos un poquito, ¿no? En el vídeo Y ya está Pero solamente tengo que jugar una Y puedo tener material todos los días Qué mal empezado, tío Por Dios Estoy viendo que me pongo Voy a poner esto Me sube la P Pero vamos Tampoco es Velocidad de movimiento y AP Voy a D, así que Pero sí, bueno Puede funcionar para hacer daño Con la Q y con la E De este personaje Me sube un poquito la W Pero la E, la S Lo que nos vamos a subir todo, ¿eh? Ayuda, Pix Nos pone un Siel O le mete un Nuke al enemigo Lo suyo es ponernos el Siel Porque el Nuke Funciona con AP Y no le vamos a hacer casi nada de daño Funcionará esto, tú Oh, madre mía Como reviento Toda la Eva Voy a por Riz Bueno, no sé yo si voy a por Riz Tengo poquilla vida Es 6 ya, el cabrón macho Bueno, unas botitas Un par de potis Otra poti Estamos en el minuto 6 Vale Y eso, y sé que me estáis pidiendo Muchos personajes para jugar Pero eso, o sea Intentar que sean troleos Joder No me pidáis una Riven jungla O una Fiora jungla Eso Eso es como jugar Una partida normal ¿Me entiendes? O sea Mejor un Yo qué sé Una cosa a la que pueda trolear Coño Vale Va a salir el Red De Lee Voy a estar ahí para cogerlo Bueno, vamos a por Black Parece que... Bueno, no Tía, tú La baliza la ha metido Vamos, vamos, vamos Vamos al Red Espera, yo me lo pasé ¡Uh! Mírali Tengo todavía Barrier Lo que pasa es que me da miedo Que venga Riven ¡Jeje! Déjamela aquí El hombre Que estoy necesitado Ayúdame, ayúdame 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 El Riven y se mueve Está ahí farmeando Thank you Bien, bien, bien 0-2-2 No pasa nada Vamos remontando He empezado como el ojete Regalando kills Pillaré el lagarto este Que tiene pinta de zumbar Bueno, pues le hemos quitado El Red a Lee Vamos a por nuestro Blue Y luego Iremos a por nuestro Red Y empezaremos a gankear Ya cuando seamos nivel 6 Supongo que será difícil Que me maten Estos Estos jungler troll Que cojón Pues empiezan muy mal Acordaros como empecé Con Anivia Que no era No podía ni jungler Casi Me metió una hostia El Blue Y me dejaba fino La verdad es que con Anivia Ya me lo pasé De escándalo Que risa Por Dios Por Dios Venga, venga Que me queda Que me queda poco para 6 Uy, Lee Lee, 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 Lee Arriba Bien, bien, bien Nada, no la ha cogido Es 6 Lee Ya, tío Su puta madre Bien Están jugando Blitz Y 3 abajo, eh Que aquí intentarán hacer Doble manaza O qué Oh, qué buena Voy a ver si le pillo a este Nada Se va Eh, mírali 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 Mírali, chaval Se va a cagar, Lee Vamos No jodas ¿Dónde está? Toma Toma No, no me lo quitéis Bien Tengo un kill Toma No me lo creo Tengo un kill Voy a llorar De emoción Vamos Corre Corre, Kata Que le pillamos Corre, que soy 6 Ay, no le da Me cago en Dios Corre, Kata Corre, corre Que le tiro un kill Uy Dos kills Esto empieza ya A carburar Esto ya empieza a funcionar Verás, verás Madre mía Madre mía lo que pega esto ya Esto es una ametralladora En serio Mirad la cantidad de daño que hace Va a ser nivel 6 Tío Está bastante bien Y eso que me estoy subiendo todo Al escudo Al escudo, eh A la E Vamos a ver si podemos gankear abajo Cogieron al pescado Cogieron al pescado Vale Vale A ver Botas ¿Qué botas puedo pillar? Voy a pillar una Creo que pillaré la berserker Así que pillaré la daga esta Para pegar más rápido O pillo botas de velocidad 5 No sé Para gankear A ver Aquí está Katarina Ha visto a Lee Lee está por ahí Vladimir no estaría mal también Que le gankeásemos Está por aquí arriba Rize es el que no sé dónde está Voy a farmear aquí en medio Que necesito subir un poquito de nivel Que estoy un pelín por detrás De lo que debería Normal He muerto dos veces Mira, Rize está abajo Está liando abajo Voy a pulsar rápido a mí Para que venga Me cago en Dios Que hay 4, tú Que soy nivel 7, tío Estoy un poquito por detrás De Lee Venga, vamos a por 3 Estamos aquí Viene Lee Viene Lee ¡Viene Lee! ¡Vale aquí, cabrón! A ver Está tirando teleport Rize, creo ¡Vamos! ¡Me cago en Dios! Me ha metido una patada, tío Yo he muerto ¡Piro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dejadme! ¡Madre mía! ¡Que mato al Lee! ¡Uy! No he muerto, tío De milagro Madre mía Y ha muerto real Y el fin, tío ¡Qué puta mierda! ¡Joder! ¡No! No llega Me piro Que ha salido mi blue ¿Y el red dónde está? Si el red debería haber salido yo también Me sabe que no está A ver T, 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 t Esto primero El fervor Luego ya pillaré las botas Necesito velocidad de ataque con Lulu Para que Pix pegue un montón Vamos a por mi blue El red debería estar Pero no sé por dónde sale marcado Igual lo tiene Darius El Vladimir no lo tiene Sí, lo tiene Darius Vamos, vamos corriendo A por Vlad ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Toma Es Nare Maricona Venga, venga, venga Estamos aquí adelantando Mirad la velocidad que pego ya ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Lulu AK-47 Venga, yo tengo ulti Tírate al cuello ahí Tírate al cuello ¡Of! Bueno, están al cuello, están al cuello No, ¿no? Uy, me cago en la puta Me tiene que dar la vuelta y darle ¡Cabro! ¡Fuera de aquí! Toma A la cerdilla Toma, sí, el que le he colado Que sí, el le he colado, chaval Digo, verás, a ver si me he intentado matar Que verás, el sí, el que le voy a colar Pues toma Colada Una flipable Hostia, qué personaje este para hacer Para hacer bites, chaval Qué bueno Por Dios A ver, vamos a pillar esto primero Vamos a pillar la static Que la static va a ser la risa con Lulu Ya vení Venga, troll buil aquí A saco Ay, Dios Qué bueno Oye, pues estoy remontando, eh Que he empezado con un 0-2 Que no se os olvide Está el red Mío, también, aquí Madre mía Cómo pega esto ya, tú Venga, tírate al cuello Pues cáete Que tengo ulti Vamos Mira cómo pegó Detrayadoras, Lulu Madre mía, tío Qué asco de personaje Míreme Es el lejaro y lo que pega Muere Muere Ah, le di Muere Muere Toma Oh my gosh Oh my gosh ¿Qué? ¿Qué ha pasado? La Catarina se ha quedado ahí en la torre Vamos, vamos, vamos Qué ope que está esto, tío Ope Hostia, me tengo que hacer una Lulu a DC, a de carry Oh, mira Ahí vole Oh, crítico 326 Vale, vale Ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta 3, 2, 6 Soy nivel 11 ya Tengo dinerito Vamos ganando Está bien, está bien Para lo mal que he empezado No está nada Venga Vámonos Vamos a comprar la Static Y las botas, supongo Mira este Ahora guardé al dragón, ¿sabes? A buenas horas Venga, Static Merserker Joder ¿Qué hace ahí ese tío? Si tenemos Si tenemos dragón, tío ¿Qué haces ahí? Pega uno con 26 ahora Me encanta correr, correr Llego, llego, llego Toma 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 Vamos, vamos Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, vamos 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 Hostia que me mata este Tengo barrio, ¿eh? Todavía Escudo Vamos Vamos ahí Toma barrio, fenómeno No me lo quites, tío No he matado ni uno No he matado ni uno, tío En esta pelea Vaya mierda No da igual, ¿eh? He estado ahí Dando asistencias Ahí repartiendo juego Tikitaka Salina ¿Sabes? Ha estado bien, ha estado bien Hostia, tío Que hija de puta La Lulu esta, chaval Como revienta Da por culo, ¿eh? Entre el snare Lo que te pega Que no es poco Y los escuditos Y la tontería del ulti Hostia, tío Me está gustando mucho Voy a poner mi blue Aunque ya tengo uno Pero bueno Voy con mi escoba mágica Bueno, a ver ¿Qué podemos comprar ahora? Voy a farmear esto Allí abajo Y me voy a comprar ¿Qué podríamos comprar ahora? Una hoja del rey arruinado, ¿no? Sería la hostia O algo tanque No sé Es que llevo muchas asistencias, tío Llevo 11 asistencias No he pillado nada de kill Más velocidad de ataque Una hoja del rey arruinado No sé qué comprar, tío Velocidad de ataque A ver Hostia, sí, claro Esto, esto, esto Esto es la Witten Sí, señor Hostia, la Witten Esto tiene que reventar Con la Witten La Lulu, tío Qué graciosa, ¿eh? Cuando dice Esa ardilla me suena Cuando conviertes Al tío en ardilla Qué bueno Bueno, el Darius Está ya fet ¿Sabes? GG, WP Dios Vea esto a la velocidad De la luz ya Ala, ya no he pescado Me ha tomado por culo Que llego Que llego a mi horn Mierda Hostia, bien Ha entrado la asistencia Ven aquí ¿Dónde vas? Fenómeno Estás, estás De hecho ha hecho dejarme algo Por Dios Dejarme algo Más que asistencia De mierda Llevo 13, tío Con lo que pego Mira, mira Va, va, va Va, va, va Hostia, esto pega Un cojón, ¿eh? En serio, ¿eh? Sin coñas Esto pega Rápido Rápido rompe la torre ahora y si no, no se teleporta gasto el teleport para nada voy a por mi red vamos dios, dios, dios que velocidad de ataque, por dios mira este, este se cree que le voy a dar un red en tus sueños chaval, en tus mejores sueños como revienta, que metralladora chaval lulu la metralladora, no vas a llegar lulu la metralla mira, mira hostia, hostia, hostia donde va este toma, toma hostia, viene vladimir también pero mira como le he dejado ya de vida ah, ultimate mira que mira que que pasa, que no venís, eh toma toma venga, otro, otro que estoy ya que me salgo venga voy a dar la torre bueno, te cuento voy a dar la torre vamos, vamos 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 puto risa es que me parto el culo, tío mira por blue que esté el blue, por favor mira que azul como revienta esto mira que era cuando pille el agua y te el final del ingenio va a ser la risa 4-2, eh no digo knight te lo digo 2 troleo fino fino, eh caviar como digo, troleo caviar que es eso de trolear y quedar 0-8-0-9 no, no, no troleo del fino y del bueno aquí tenéis venga, vámonos vamos a comprar algo item verás, verás tú ahora a ver el diente de naso sería un buen item la hoja de redonado que coño venga solo una pizquita solo te voy a meter una pizquita solo la puntita 1-59 de velocidad hasta aquí ¿sabes? está ali aquí vamos a quitarle el Banshee a Rize ¿qué pasa Rize? ¿quieres guerra? pues toma 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 Rize toma toma Rize toma al Rize chaval lo he metido torero lo que vino por ahí skietor madre mía al Rize en uno contra uno al Rize que es una bestia toma toma flipa eh ahora chuparla fija dios como pega esto chaval en serio que me soleo un varón tú te lo digo en serio madre mía madre mía solo una puntita solo una puntita 166 DCS chachi jungleando en el minuto 26 ojo ojo a la mierda del personaje este vale que voy por Red como esté aquí el Lee lo va a flipar el Lee no Lee está en el medio más con los ojos cerrados corre 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 adiós alguien ay madre venga me voy voy a comprar la hoja del resuminado vámonos ya que ni cierro el barón tío ah no que estaban hechos allí no no a farmear a farmear que voy muy mal de farming ¿sabes? 167 te cagas llevo más far que Tomigui Pontero 186 pega ahora mira la potencia sin control no sirve de nada esto lo decía Lulu mira mira el que venga por aquí le hago un traje ¿sabes? le hago un traje si estoy en aire o están muriendo todos aquí mira que llego que llego que llego con mi escoba mágica está ríceme amigo blip blip toma no te desa cojones no me dejéis ni uno aquí cojones como le he puesto de tres hostias tío necesito vida necesito vida esto ya está acabando ¿eh? le voy a hacer vale toma toma ha dicho el tío mira una Lulu con una bebida pues hala toma ulti flipado ulti ojalá el rey arruinado le tiran y el barrio todavía lo tenía ¿sabes? el barrio se lo va a comer blip o el blip a ver toma 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 también viene como el reviento madre mía como fija esto madre mía madre mía chaval de la que me he salvado bueno chicos yo creo que esto se ha acabado ya pasa tú capullo que te puedo echar el escudo bueno no pasa voy a regenerar vida aquí bueno aquí tenéis al futuro al futuro estaba tier 1 la Lulu tier 1 en mi tier list de jungla ya sabéis tier 1 joder dios mío es impresionante si he empezado he empezado 0-2 y he acabado 8-2-20 pero esto que es lo que es mira mira chaval si pudiese comprarle a un cefiro y no se rindiesen lo quiero ver con un cefiro con un cefiro con un diente de nasor tiene que hacer polvo esto pero es que se van a rindir ya seguro si no se rinde es que son masocas o algo hostia me han quitado mi red quien coño lo tiene de mi equipo nadie a ver esto podemos pillar hostia la espada de los dioses ahora ahora la espada de los dioses sabéis lo que hace 3 golpes críticos asegurados o lo active 2,15 velocidad de ataque pobrecito el que se cruce conmigo pobrecito se está echando una carrera el fit conmigo tío no me gana ha tirado hasta flash el tío mira Lee uno contra uno va 1 vs 1 no vengas fit capullo no vengas Lee coño me lo mato yo toma vamos 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 mira aquí te cojo mira aquí mira aquí hijo puta me va a tirar la mano y me va a meter en su base ya verás madre mía el Lila que le he metido tú y ahora que viene todo el equipo y ahora que vamos 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 toma chaval le va a tomar el Stati mira esto llevo dos triples ya venga venga vamos 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 oh yeah a mi iba a ser la penta ahora venía Lee venía Lee venía mi sombrero con esto como si fuese una penta I want my penta que palita les he metido loco 13 3 20 ay mi madre con Lulu ad flipalo yo pensaba que le iba a cagar de que empezó 0-2 le hemos cagado pero bien hostia como revienta esto bueno chicos pues ya está se ha acabado aquí tenéis el Rock Tutorial con Lulu Lulu no solo jungla sino AD ojito y nada espero que os haya gustado como os he dicho ya volveremos con el Razo Platinum no os preocupéis por ello vale y nos vemos en la siguiente partida venga chao chao